Déjame ahora preguntarle al querido Pepe, porque Pepe tiene también en su haber un libro sobre el caso Ayotzinapa. ¿Cuál es el título del libro, Pepe? Échale la culpa a la heroína. Échale la culpa a la heroína. ¿Qué piensas de lo que está pasando en torno al tema Ayotzinapa? El portazo que muchos han calificado de provocación en Palacio Nacional, luego el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa de nombre Yanqui Cotán Gómez Peralta. Hoy el presidente confirma algo que a mí me dejó con la boca abierta, que se fugó el policía estatal, que asesinó al normalista, que están desaparecidos dos agentes de la Fiscalía General de la República que viajaron para investigar el caso. Estoy viendo lo que publica Alejandro Encinas, quien es o quien era subsecretario en su momento, ahora ya en la campaña de la izquierda en la Ciudad de México, de Clara Grugada. Escribió en el Universal Alejandro Encinas, a quien le mando siempre nuestro reconocimiento. Dice, la irrupción en Palacio Nacional, presuntamente por estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, marca un antes y un después en la relación del gobierno federal y los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El presidente ha dicho que sí se va a reunir con los padres y madres, pero que ya no confía en los representantes legales. Es Bidulfo Rosales, el representante legal, diciendo que van a ir a protestar a los eventos de campaña de Claudia Sheinbaum exclusivamente. Híjole, si ya estaba complejo la cosa. ¿Qué está pasando, Pepe? Sí, desgraciadamente esto viene a alimentar más lo que ya era un conflicto muy prolongado por falta de solución completa. Es decir, de los jóvenes desaparecidos que no se sabe el paradero de la inmensa mayoría de ellos. Entonces, este es un pendiente del gobierno y lo han querido precipitar en la solución, pues con un portazo que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Porque finalmente eso no va a traer ni vivos ni muertos a los normalistas desaparecidos, por un lado. Por otro lado, es verdad que este tema, es tan delicado el tema de la justicia que ahora el asesinato a balazos del joven que se llama, curiosamente, Yankee, Yankee J. Gómez Peralta, ocurrió en medio, dice la policía, dice la persona oficial, en medio de una persecución de un delito y de un grupo y a estos jóvenes los agarraron en una tienda de conveniencia, se bajaron a una tienda a comprar y ahí se hicieron de palabras y los policías con ellos le dispararon en la cabeza. Entonces, este joven murió inmediatamente y lo increíble es que así como no termina de investigarse y de saberse porque es sumamente complicado por aquello de la verdad histórica que desvió todas las investigaciones hacia otro rumbo y hay que hacerlas desde un principio y volverlas a considerar todo, declaraciones, torturas, versiones contradictorias, liberación de presuntos culpables que así consideraban la anterior Procuraduría General de la República y están libres, ya no se pueden volver a interrogar fácilmente el tema de los militares que es bastante complicado, hay unos que están consignados pero tampoco terminan de decir toda la verdad ni entregar todos los expedientes del caso, entonces el tema es muy complicado y se viene a agravar justamente por este asunto que culmina, bueno no culmina, está en este momento en una etapa justamente de impunidad porque huye después de estar sometido a un arresto administrativo, a una acusación todavía no tan formal, no estaba en la cárcel, no estaba en un separo pero se va, se va y se pierde el policía que disparó contra el muchacho, ¿no? por un lado y entonces el caso se vuelve más complicado porque eso apunta a la impunidad y por eso hubo necesidad de que el presidente hiciera dos cosas uno, que después del portazo en Palacio Nacional dijera, sí, sí los voy a recibir nada más que tengan paciencia, no en este momento y los voy a recibir sin sus asesores, sin sus abogados sin la gente que los está desviando del objetivo principal y que está generando más conflicto del que ya de por sí existe, ¿no? y segundo este joven el joven yanqui no disparó entonces fue una de alguna manera una asesinata mansalva porque ¿qué pudo haber provocado que le dispararan en la cabeza, no? y entonces el presidente se ha metido directamente como no lo ha hecho en alguna otra investigación que yo recuerde directamente a dar su opinión de que este tiene que solucionarse el tema que no haya impunidad en el nivel estatal y municipal de Guerrero entonces todo todo apunta a que si no se soluciona pronto si no recapturan a este policía la cosa se puede agravar y de hecho es que roba